América, para los colores del Estud Argentino de José Lanziotti. Allí ven al número 2, el caballo Capricio. Este es un caballo muy valiente, un hijo de Obliterator, de edad El Campo, de Victorio Catanese. Lo conduce Rosillo, que reapareció la semana pasada, exactamente el domingo, aquí en el Hipódromo. Y sus propietarios, la gente del Estud de Silicio, estima que este caballo va a ser muy buena carrera. Lo lleva un jinete muy experimentado, como es Rosillo. Port de Soler, con el jinete José Luis Vargas. Vargas es incluso ganador de estadística, aquí en el Hipódromo, la Rinconada. Pero este caballo no reúne todo el crédito posible, como para ser uno de los ejemplares de mayor oportunidad teórica en este clásico presidente de la República. No obstante, sería la gran sorpresa del siglo, si gana este caballo esta carrera. Sátira, la extraordinaria campeona, hija del criollo negresco, la va a conducir un gran jinete, como lo es Arjimiro Guerrero. Esta yegua ha ganado 4.714.800 bolívares, lo que demuestra la calidad y lo batalladora que es esta yegua Sátira. Vino Veritas, otra de las posibles sorpresas. Su propietario, Paolo Girotto, está muy optimista con este caballo, que viene de ganar en 2000, en su última y en su penúltima, en 1900 metros. Vino Veritas, lo va a llevar Jesús Márquez, con la preparación de José Didier Fernández. La yegua Gabriel, la otra yegua de la carrera, esta ha ganado 5 carreras. La conduce Claudio Wilfredo Pérez y es entrenada por el veteranísimo Miller Farisíadi. ¿Quién nos tiene acostumbrados a sorpresas en este tipo de competencias? Sin decir, con el aval del campeón Tobar, este sin decir es un hijo de England Voyager. Ha ganado 11 carreras y tiene 3.284.700 bolívares. Este sin decir podría venirse desde punta a punta, si no encuentra pelea, quizá Guillermazo sea el que salga a darle caza a este caballo sin decir. Winton, para mí el mejor caballo de la prueba, pero ya Alicar les comentó y también lo hice yo, con el atenuante de que este caballo quizá le faltó una carrera para esta prueba. Él viene de correr en milla, sube 800 metros, el caballo reapareció corriendo muy bien siempre con ellos en 1.600 metros, pero quizá le haya faltado esos 2.000 metros de la carrera de la cual les hablé, pero es el caballo de más calidad. Y fíjense ustedes, Winton ha ganado 8.946.600 bolívares, casi 9 millones de bolívares ha ganado este caballo Winton. Y ese es Volantín. Volantín es el caballo favorito en la prueba. La señora Asqueta ha ganado este clásico en varias oportunidades. Solamente con Ristre lo ganó en dos ocasiones y perdió una nariz contra el Nicarol. Volantín lo va a correr el aprendiz de moda aquí en el hipódromo La Rinconada, el jinete Berenzuela. Lo entrega Daniel Pérez, que es el puntero de la estadística, y este Volantín es un hijo de Gallardo II. Es el favorito, viene de perderse con el caballo Guillermazo, pero en aquella oportunidad, como dije antes, Volantín le estaba dando 4 kilos a Guillermazo, y en esta oportunidad tan solo le da un kilo al caballo Guillermazo. De suerte que la carrera se ve a disposición de Volantín, Winton y el mismo Guillermazo. Otro que anda bien es sin decir, y cuidado con una sorpresa de Vino Veritas. Vamos a los Ruices y regresaremos en breve. En la sorpresa de este gran premio clásico, Presidente de la República, con 1.625.000 bolívares en premios para el ganador de la misma. Carlos. Arturo, un detalle importante con respecto al favorito de la carrera, el ejemplar Volantín, que va a ser conducido por el aprendiz José Leonardo Berenzuela. Un solo jinete aprendiz ha logrado la victoria en toda la historia de este clásico. Precisamente el maestro de José Leonardo Berenzuela, Antonio José Utrera, que logró la victoria en el año de 1948 con el ejemplar Simbel. Quiere decir que 40 años después, un alumno de aquel aprendiz, Antonio José Utrera, podría lograr la victoria en el clásico presidencial. Y es ese muchacho que ustedes tienen allí, José Leonardo Berenzuela, quien estará encargado de conducir a el gran favorito de esta carrera. Así que mucha suerte para Berenzuela, que podría convertirse en el segundo aprendiz en toda la historia del clásico Presidente de la República, en lograr tan importante victoria. El jinete mayor ganador del clásico es Gustavo Ávila, que ha logrado la victoria en seis ocasiones, con Cantor, Porvenir, Tom Thun, Four Clubs, Chateaubriand y el caballo Ejemplo. Y le sigue, por supuesto, Juan Vicente Tobar, con cinco victorias. Igor, ese es el favorito, el caballo Volantín, está pagando la cantidad de 18 bolívares. Guillermazo, el 1, está pagando 40, el 2, Capricho, está pagando 190, el 3, Porte Solera, está pagando 610, el 4, Sátira, 140, el 5, está pagando la cantidad de 70 bolívares. Gabriel está pagando 180, 25, paga sin decir, y Winton está pagando 25 bolívares, mínimo a ganador. Guillermazo, con Ibarra, Capricho, con Rosillo, Porte Soler, con Vargas, Guerrero, lleva a Sátira, Vino Veritas, con Márquez, Gabriel, con Claudio, Wilfredo Pérez, Tobar, lleva sin decir, Mujica, lleva a Winton, y Verenzuela, con Volantín. De punta a punta, y para toda Venezuela, desde la bola continental y por el super canal, aquí está la voz del mejor de América, Alicán. Color, en combinación con Monitor Hípico Radio, por el circuito de Radio Continente, de punta a punta, y para toda Venezuela. 43 emisoras comerciales de todo el país, conforman el circuito más completo de las transmisiones hípicas de Venezuela, el circuito de Monitor Hípico, el único circuito hípico internacional de Venezuela. Bien, van a estar listos los competidores del Clásico, la yegua Gabriel y el caballo Volantín, fuera del aparato. Cuando entren Gabriel y Volantín, tendremos la partida del Clásico Presidente de la República. Entró la yegua Gabriel, queda únicamente Volantín. La carrera se largará con 10 minutos de retraso. Es el Clásico Presidente de la República de la temporada oficial de 1988. Una carrera en distancia de 2.400 metros. Van a estar listos los competidores. Entró Volantín. ¡Listos! ¡Partida! Clásico Presidente de la República de 1988. Por la parte central de la cancha viene el propio Volantín. Lo acompaña...